A ver, este tema está bueno. Después de ver lo que le han quitado a Miguel Herrera, estamos hablando, ya los mencionamos, entre Lainez, el propio Oribe Peralta, Mateus, que no está cerrado, pero se va a ir, Edson, Marchesin. Después de ver que a Miguel le quitas cinco jugadores muy importantes, ¿cómo le vas a exigir lo mismo sin ellos que con ellos? Hablo del título. Yo lo que creo es... ¿Me estás diciendo que porque le quitaron a Marchesin y le quitaron a Edson Álvarez? Claro. Ya no tiene responsabilidad. Y a Mateus. No, no, tiene responsabilidad. Pero no puedes pedirle lo mismo al técnico cuando le has quitado cuatro elementos de vital importancia. ¿Pero qué me dices cuando tienes a Renato Ibarra, Roger Martínez, a Nicolás Benedetti, a Nicolás Castillo? Ya los tenías. Por eso, entonces... No es un plantel que le sobre, o sea, hoy. América, América, a ver, lo dijimos hace rato. América, con o sin, es un equipo que está acostumbrado y exigido a ganar. Está bien. Y los jugadores saben perfectamente, los jugadores que nacen en América y los jugadores que llegan ahí, que están exigidos a entregarse a su 100% y a ganar. Yo te aseguro que muy, muy hacia adentro en el club americanista ya se platicó sobre la exigencia que tiene este plan. No le van a decir a los jugadores, oigan, si no son campeones no pasa nada. No. Pero el mensaje o la discusión, yo estoy seguro que Miguel Herrera ya la tuvo. No le puedes exigir lo mismo. Perdóname. Ojo. Nico Castillo lesionado. Yo le digo, ¿sabes qué? No me voy. Analiza la banca de América. No, por eso. Pero yo le digo, entonces no me dejes ir a la banca. No, no, no. Analiza la banca de América y vas a ver que América no tiene el plantel tan vasto como mucha gente imagina. A ver, Nico se lastimó, pero puede jugar Roger Martínez ahí en esa posición. Ahí juega. Y está Giovanni de titular. Dime, ¿qué más tiene la banca? No, pero tiene un buen equipo. Por eso. Pero no tiene un plantel vasto. O sea, le acabas de quitar cuatro jugadores importantísimos a Miguel Herrera. Tienes que comprender. Le acabas de quitar dos. De esta temporada, dos. Tres. Tres. Marchesin y Mateus. ¿Y Edson? Y Edson, perdón. No, no. O sea, y Oribe también. Pero Oribe. No venía siendo titular. No venía siendo titular. Es un gran jugador. Pero forma parte de un plantel vasto. A lo que voy es, si se lesiona alguien, tiene recursos en la banca. O yo vuelto a ver los recursos que América va a tener en la banca. Y no son tan vastos como los de Monterrey, como los de Tigres, como los de algunos otros equipos. Mejor cambiamos el discurso y diríamos, ¿sabes qué? América es uno de los equipos que más le ha dado al fútbol europeo en estos últimos años. América es, y lo voy a decir así de claro, América hoy es el combo completo. Gana, produce futbolistas, vende futbolistas en muy buen dinero y además compra jugadores de calidad. América hoy es el equipo más completo en ese sentido. Y lo que ha vendido en los últimos años, hombre, estamos hablando por ahí de 35 millones de dólares. No es un tema menor. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. Gracias. 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 Gracias.